La lumbra estaba apagada Pero ya volvió a encenderse Mataron a un gallo fino Que no le temía la muerte En el estado de Texas Fue donde lo asesinaron Desde Norte, Carolina Bajó a dejar dos paisanos Y un soplón le puso el dedo Pa' que pudieran matarlo Mariano Cuevas se llama ¿A quién te dijo el corrido? Y había tumbado unos compás Que se creyeron muy bravos Él con su cuerno de chido Un día los hizo pedazos Quiero mandar un saludo A la familia Cuevas Y hasta el cielo, primo De arriba, Chimalacacinco El cuastre no era asesino Pero tampoco dejado Y hay de Chimalacacinco Ese famoso gallo Y aunque se calienten muchos Siempre fue muy respetado Mariano fue traicionado De frente nunca lo haría Porque los tenía bien puestos Mucha gente lo sabía De esos hombres poco nacen Y el que nace no se cría Ya murió el león de la sierra Pero quedaron sus hijos Hay muchos que se aparecen Y ojalá no sean malditos Porque va a correr más sangre Con balas de su cuernito Adiós mis padres queridos Y amigos que me quisieron De las mujeres bonitas Me llevaré su recuerdo Si alguien quiere visitarme Fue sepultado en Morelos